Hola, soy Natalia Sierra, egresada de diseño y patronaje de modas. El diseño siempre me ha interesado como una forma de vida. Lo principal, o por lo que escogí ser diseñadora de modas, es porque me interesa ver cómo las personas, a través del color, de las siluetas y de su forma de vestir, es que escogen narrar historias a través del vestuario. Es una idea que siempre me ha interesado y en la cual me enfoqué desde que comencé a ser diseñadora, en la parte textil y en desarrollar estampados que sean narradores de historias y que a través de la moda podamos capturar este momento como una era importante o que podamos conservar iconos de moda a través de lo que usamos. Bueno, desde las alcohles siempre me llamó la atención que la parte más importante en moda ha sido crear conceptos. Cada colección siempre era basada en crear historias, en desarrollar colecciones que tuvieran un concepto y una historia que narrar. Entonces, en LCI es súper importante en cada clase de moda desarrollar nuestra propia historia y un concepto que narrar a través de nuestras colecciones. Bueno, en LCI aprendí muchas cosas. Realmente lo que puedo rescatar son los procesos creativos. Es lo que sigo poniendo en práctica en cada uno de mis trabajos y que ahorita actualmente utilizo mucho como ilustradora. Entonces, desarrollar habilidades, seguir haciendo ejercicios y sobre todo lo que decía al principio de los procesos creativos han sido muy importantes para mí para desarrollar lo que soy ahora como diseñadora. Bueno, actualmente soy ilustradora y diseñadora textil. Tengo mi propia marca en la que la he llamado Natalia Mines, que es todo mi mundo imaginario y realizo estampados textiles para ilustradores, para diseñadores, bueno, para distintas marcas y todo lo que se pueda crear a través del dibujo. Y también he trabajado para distintos blogs, revistas de moda, como Fucsia, In Fashion y, bueno, vamos a seguir explorando a través del dibujo con todos estos procesos de moda. Bueno, para mí ha sido un logro muy importante el haberme convertido en ilustradora de modas, siendo que era un campo que no había pensado durante la universidad y que a través de distintos procesos creativos me fui convirtiendo y desarrollando mi propia marca. Entonces, vivir como ilustradora y ver que las personas reaccionan positivamente a mi arte es un logro impresionante y el que quiero seguir haciendo. Bueno, invito a todas las personas que estén interesadas en comenzar este camino como diseñadores de moda porque hay muchas posibilidades para crear y que podemos descubrir a través de las habilidades que cada uno tiene. Entonces, así como yo descubrí ser ilustradora textil, hay muchas más habilidades que podemos desarrollar en este programa y que depende de cada uno llevar la creatividad al máximo.